Hola, ¿qué tal? Sergio Sánchez Luján nuevamente de parte de Adona Virtual. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra plática del día de hoy. Como saben, estamos ahorita tocando el tópico de clasificación arancelaria, el cual pues ya vimos en la sesión pasada el método de clasificación, ¿verdad? Tratamos de hacer un método práctico que inmediatamente ustedes localizaran de qué es lo que o cómo es el proceso para llegar a una clasificación. No nos metimos en nada de lo que era cuestiones legales ni reglas generales, para nada. Simple y sencillamente lo que es el método tal cual y pues es lo que hicimos en el video anterior. Si no tuvieron oportunidad de ver ese video, les recomiendo que lo vean para ir todos más o menos avanzando en un mismo tenor todo, ¿verdad? Aquí en los comentarios del video, ahí les voy a poner la liga para que si es posible que vean ese video. Muy bien señores, entonces empezamos. Ya saben, en Adona Virtual todo lo que debes saber sobre comercio exterior lo vas a encontrar aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver primero que nada las reglas, las reglas de clasificación. Miren, en lo que es México, nuestra legislación, lo que es la tarifa arancelaria está contenida en una ley que se llama la ley de los impuestos generales de importación y importación. Aquí en México es eso. Esta ley es una ley muy pequeña. El número de artículos, el número de artículos tiene solamente dos artículos, que es el artículo primero, que es un artículo muy extenso porque pues ese artículo propiamente es la tarifa arancelaria. ¿De acuerdo? Y después tenemos el artículo segundo. Este artículo segundo es el que contiene las reglas generales de interpretación para poder clasificar. Como ya les había comentado incluso en nuestra plática anterior, las reglas generales que son de la 1 a la 6, esas son aplicables en todo el mundo, ¿verdad? Como decimos los millennials, nosotros los millennials, les digo, en todo el mundo mundial son aplicables. Todos los países que están adheridos a la OMC deben de llevar el sistema armonizado y el sistema armonizado tiene estas seis reglas, ¿verdad? Que todos conocemos. Adicionalmente aquí en México tenemos las reglas complementarias, que esas son 10 de la primera a la décima, es como se enumeran esas reglas y pues también las vamos a ver, ¿verdad? Ahorita nada más en esta plática vamos a ver lo que es la regla número uno, que créanme, esta regla es la regla principal de clasificación. Prácticamente con esta regla, si ustedes la aplican, pueden clasificar el 80, 85 por ciento de las mercancías con esta sola regla. No es necesario invocar ni la regla 2A, ni la 2B, ni la 3A, 3B, 3C, tan socorridas por muchos clasificadores. Ojo, no es necesario invocarlas. Aquí vamos a ir a ver exactamente por qué les estoy diciendo esto. Ahorita vamos a ver la regla 1, como les había comentado en posteriores vídeos, vamos a ver las demás reglas, ¿de acuerdo? Pero esas reglas son reglas secundarias, ¿sí? La regla principal es la regla número uno. Ahorita con más detenimiento se lo voy a explicar. Como les había comentado, si ya habían tenido oportunidad de ver el vídeo anterior, aquí tenemos los pasos para clasificar, ¿verdad? Que es identificación de la mercancía, posteriormente es determinar la partida. Aquí en la determinación de la partida es donde entra la regla general número uno, señores. La regla general número uno es la que nos va a decir, nos va a indicar claramente cómo determinar la partida, que es nuestro primer obstáculo para llegar a una clasificación arancelaria, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora sí pues lo que es la ley, la legislación. Miren, aquí en México está, esta es nuestra legislación, se las había mostrado en el en el vídeo anterior, que es la ley de los impuestos generales de importación. Aquí vemos el artículo uno, que propiamente incluye toda la tarifa, todo el sistema armonizado se encuentra aquí en el artículo uno. En el caso de México, como ustedes saben, tenemos las partidas, subpartidas, que son las de seis dígitos y la fracción, en este caso en México, la fracción es de ocho dígitos, ¿de acuerdo? Sistema armonizado, recuerdenlo, es nada más hasta aquí, a este nivel llegaríamos hasta la, hasta los seis dígitos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué es lo que dice esa regla, la regla uno, que es la primordial, ¿verdad? Como les había dicho, la regla número uno. Miren, la regla número uno, en lo que es la legislación, está así, al menos en México, en las, en los demás países, simplemente omitirían esto, este artículo, perdón, omitirían lo que dice artículo uno, y en todos los países empiezan así, ¿verdad? Dice, no me, eh, fracción primera, reglas generales, dice, la clasificación de la mercancía en las tarifas se recibirá por las reglas siguientes, y aquí es donde tenemos la regla uno, este es el título, perdón, esta es la regla uno, propiamente, de nuestra legislación así aparece. ¿Cómo la vamos a analizar esa regla para que nos quede claro cómo funciona y cómo se debe de aplicar? Muy sencillo, miren, esta regla yo ya la desglose, la, eh, la desmenuse, porque esta regla, así como la ven este texto, es este mismo texto, nada más que este texto tiene tres partes, aquí lo vemos claramente, la parte uno, parte dos, y parte tres, ¿de acuerdo? Así es como la vamos a abordar para, para poderla entender claramente cómo se debe de aplicar, y vamos a leerla porque como es una ley, me gustaría que les quedara claro cada punto, cada coma que está en esa regla hay que entenderlo, ¿verdad? Fíjense bien lo que dice, inicia diciendo, los títulos, aquí habla de títulos, ¿eh? Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos, sólo tienen valor indicativo. A ver, la voy a leer otra vez, fíjense bien lo que dice, ¿eh? Dice, los títulos de las secciones, está hablando de los títulos de las secciones, los títulos de los capítulos, los títulos de los capítulos, y los títulos de los subcapítulos, o sea, está hablando de los títulos de tres cosas, de las secciones, de las secciones, perdón, de los capítulos y de los subcapítulos, pero está hablando de los títulos, ¿y qué nos dice? Que sólo tienen valor indicativo. ¿A qué se refiere? miren vamos a ver aquí tenemos nuestra tarifa y aquí dice sección primera el título es este que está aquí dice animales vivos y productos del reino animal ese es el título de la sección primera aquí tenemos el capítulo 0 1 si lo ven aquí el capítulo 1 dice animales vivos este es el título del capítulo 1 verdad que nos dice esta regla esta regla nos dice ojo sergio esos títulos los títulos de las secciones títulos de capítulos y de sub capítulos sólo tienen valor indicativo qué quiere decir nada más me orientan me sirven de referencia para qué para yo saber o o o más o menos darme una idea o un norte como decimos de dónde pudiera yo clasificar la mercancía me explico nada más eso es legalmente señores los títulos no tienen ningún valor ni aquí ni en ninguna parte del mundo de acuerdo los títulos de las secciones de los capítulos y de los sub capítulos miren hay unos hay unos capítulos por ejemplo el capítulo 72 aquí se los voy a poner el capítulo 72 si se fijan tiene sub capítulos como aquí dice sub capítulo 1 y luego dice sub capítulo 1 dice productos básicos granadas y polvo este sería el título de sub capítulo 1 igual el único valor que tienes un valor de referencia nada más nos orientan legalmente no tiene ningún valor de acuerdo entonces por lo tanto no lo vamos a utilizar como base legal para nuestras clasificaciones de acuerdo qué es lo que vamos a hacer vamos a seguir estudiando lo que es la regla perdón vamos a seguir estudiando lo que es la regla para que ella nos diga exactamente qué es lo que debemos de tomar en cuenta al momento de clasificar si se fijan entonces si ya sabemos que esto tiene sólo valor indicativo que nos dice la siguiente parte que nos dice la siguiente parte de esta regla nos dice fíjense bien estoy situado aquí ya dice ya que la clasificación está determinada ojo legalmente aquí ya donde se introduce el concepto de legalmente dice legalmente los textos de las partidas y las notas de sección o de capítulo fíjense bien otra vez la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y las notas de sección y de capítulo qué quiere decir esto vamos a ver fíjense bien aquí tenemos cuáles son las partidas ya lo habíamos visto en el vídeo anterior aquí tenemos esta es la partida la de cuatro dígitos 0 1 0 1 es una partida el texto de la partida sería este o sea caballos andos mulos y burdeganos vivos de acuerdo esta sería otra partida miren 0 1 0 2 cuál sería el texto de esta partida animales vivos de la especie bovina si yo estoy clasificando una vaca por ejemplo la voy a clasificar en esta partida por qué porque el texto de partida así me lo señala eso es lo que vale legalmente yo no lo clasifique aquí porque aquí en el título dijera animales vivos si me explico esto nada me sirvió como referencia para poder llegar a esa partida pero esto que aquí diga animales vivos eso no tiene ningún valor legal de acuerdo el valor legal sería animales vivos de la especie bovina de acuerdo ese sería el valor legal tal y como lo dice la nota aquí verdad sí pero qué más nos dice esta nota ahí en esa misma segunda parte fíjense nos dice la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y las notas de sección o de capítulo de acuerdo cuáles son esas notas de sección y de capítulo miren aquí las tenemos aquí tenemos nosotros tenemos aquí por ejemplo la sección primera aquí dice notas aquí tenemos unas notas estas notas señores son las notas de sección y luego aquí tenemos el capítulo 1 y tenemos una nota que dice la nota 1 estas serían las notas del capítulo 1 de acuerdo entonces qué es lo que nos va a regir en la clasificación el texto de partida este que está aquí y las notas de sección y de capítulo que quiere decir señores por regla 1 por regla 1 por regla 1 que es esta la regla 1 de la tiji es más miren aquí aquí le voy a cambiar aquí le voy a poner le vamos a poner aquí regla 1 regla 1 de acuerdo entonces fíjense bien la regla 1 nos dice que legalmente lo que me va a guiar a una clasificación correcta son los textos de partida y notas de sección o el capítulo que quiere decir forzosamente señores tengo que ir a leer la nota de sección de capítulo siempre siempre de acuerdo así es como funciona lo que es la clasificación y es lo que nos dice la regla número 1 miren vamos a hacer un ejercicio así repito miren hagan de cuenta que voy a clasificar un pollo vivo de acuerdo facilito un pollito chiquito pollo vivo de acuerdo entonces vamos a clasificarlo de acuerdo al método el método nos decía encuentra define tu mercancía identifica la ya la identificamos es un es un pollo vivo verdad es un pollo vivo aquí está y tenemos que clasificarlo a ver vamos a encontrar la partida nada más es lo único que vamos a hacer dice aquí caballos andos mulos y burdeganos vivos aquí no va animales vivos de la especie bovina tampoco animales vivos de la especie porcina tampoco no es un puerco mi pollo animales vivos de la especie bovina caprina tampoco y dice gallos gallinas gallos gansos de las especies domésticas vivos a la 0105 pudiera ser una partida para poder clasificar aquí mi pollito era pudiera ser y luego aquí dice los demás animales vivos de acuerdo que es lo que pasa fíjense bien hagan de cuenta que yo aquí puse yo mi clasificación de pollo porque aquí dice gallos verdad y yo dije ah pues es un pollo pues prácticamente es un gallo pudiéramos decir pero qué pasa llego a la aduana y el de la aduana me dice que estoy mal que la fracción correcta es la partida correcta es la 0106 los demás animales vivos ah caray pero por qué razón me dice por qué acuérdate lo que dice la regla 1 la regla 1 nos dice que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas sin embargo aquí el texto de esta partida dice gallos gallinas en ninguna parte dice pollos están de acuerdo entonces el de la aduana dijo que la correcta era la 0106 los demás animales vivos y ahí es donde entra uno y le dice uno espérame pero acuérdate lo que dice la regla 1 aparte de citar los textos de las partidas también te dice que tienes que leer forzosamente las notas de sección y de capítulo la leíste agente agente de la aduana me dice no vamos a leerlas y vamos a leer la nota de sección y de capítulo y aquí tenemos una nota si se fijan dice en esta sección cualquier referencia a un género una especie determinada de un animal también se aplica salvo disposición en contrario a los animales jóvenes de ese género o esa especie que quiere decir que si en una partida dice gallos en esta misma partida se incluyen los animales jóvenes de los gallos en este caso con esa nota yo me doy porque yo me doy por enterado de que en esta misma partida puedo clasificar a mi pollo se fijan así es como aplicaría la nota 1 de la sección si así de fácil así de sencillo vamos a ver otro ejemplito para sacarlo así rápido esto miren vamos a clasificar un pez este es un pez vivo verdad obviamente aquí en en méxico y en toda latinoamérica creo pez sin y que está vivo si no sería pescado pero bueno la tarifa lo menciona como pez vivo verdad entonces tenemos un pez vivo vamos a clasificarlo también rápidamente utilizando el método aquí si se fijan en capítulo 1 dice animales vivos yo infiero que mi que mi pez puede ir aquí clasificado entonces empiezo a clasicarlo siguiendo el método voy a leer todas las partidas a ver en cuál quedaría mejor cabaños anónulos y burdégano no va la 0 2 de la especie bovina tampoco la 3 de la especie porcina tampoco la 4 de la especie bovina o caprina tampoco gallos gallinas pan pavos gallepavos de las demás animales vivos entonces desde mi punto de vista mi pez vivo que está aquí pudiera ser clasificado en la 0 1 0 6 los demás animales vivos si se fijan hasta este momento yo llevo lo que legalmente me determina mi clasificación es el texto de partida yo ya llevo la mitad verdad porque dije que ahí van pero qué pasa tengo que leer forzosamente las notas de sección y de capítulo entonces vamos a leer esas notas de sección y de capítulo a ver si estamos correctamente clasificados aquí y miren aquí tenemos una nota que es la nota número 1 del capítulo de hecho es la única nota dice este capítulo comprende todos los animales vivos todos verdad excepto los peces ya me si ya me sacaron de aquí verdad me dice los peces los crustáceos moluscos y demás invertebrados acuáticos a miren esta nota es muy benévola esta nota me dice ok los peces van en la 3 0 1 los crustáceos en la 0 6 moluscos 0 7 y demás invertebrados acuáticos en la 3 0 8 o sea esta misma nota ya me dijo en dónde debía de clasificar mi pez de acuerdo y ahí es donde lo vamos a clasificar así de fácil por aplicación de esa nota que me está diciendo dónde lo clasifique verdad entonces señores estos son pues dos ejemplos pequeños para que vean dónde se clasifican cómo se se debe de interpretar esta regla verdad la repetimos así rapidito dice los títulos de las secciones verdad de los capítulos o de los sub capítulos acuérdense estamos aquí verdad los títulos de las secciones los capítulos o sea los títulos de los capítulos o los títulos de los sub capítulos sólo tienen valor indicativo qué quiere decir señores que sirven para pura referencia o como decimos acá en méxico sirven para pura referencia verdad entonces qué va a pasar que estos títulos no nos sirven legalmente qué es lo que nos sirve legalmente texto de partidas y notas de sección o de capítulo soy repetitivo pero créanme es necesario en estos casos entonces qué es lo que me va a salvar texto de partida y las notas de sección y de capítulo eso es lo que vale legalmente de acuerdo vamos a ver el último la última parte de acuérdense que le dije que la nota la nota 1 tenía tres partes se acuerdan esas tres partes no falta ver la última parte dice y si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas de acuerdo con las reglas siguientes qué quiere decir fíjense este esta parte de la regla este texto que está aquí es un texto muy poderoso y porque le digo así porque qué poderoso porque este texto señores le está diciendo al o está de está vamos a decir la regla número uno se está autonombrando como la reina de las reglas sí con esto con este texto la misma regla dice sabes que y si las reglas que están aquí abajo o sea la regla dos la tres la cuatro la cinco y la seis si no se contraponen a lo que yo estoy diciendo doy chance que las apliques o sea te doy oportunidad que las apliques de acuerdo vamos a ver ejemplos cuando veamos la regla dos le voy a poner un ejemplo donde van a decir a caray ya tenía razón porque decías que que la regla uno siempre ganaba o sea cuando la regla uno se pone en conflicto con alguna otra regla siempre 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 acuérdense va a ganar la regla uno siempre la regla uno es la mera mera es la que rifa la que manda si la papas fritas les digo yo aquí a los alumnos yo soy maestro acá en méxico también y de igual a los alumnos miren si estuviera casada la regla uno sería la esposa porque es la que manda nadie le gana de acuerdo entonces eso es lo que nos dice esta es esta esta regla repito los títulos son sólo valor indicativo los títulos ya saben de las secciones de los capítulos y de los subcapítulos lo que determina legalmente la clasificación son los textos de partida y las notas de secciones de capítulo y en su caso si no se contraponen a lo que dice la regla uno la regla uno les da oportunidad de entrar en juego a las siguientes reglas de acuerdo la siguiente regla la vamos a ver detenidamente miren aquí están la dos a b tres a b c aquí está la cuatro cinco y seis etcétera verdad entonces cómo funcionaría esto jóvenes nos fuimos nos ampliamos un poquito aquí en la regla uno pero créanme esta regla es una regla muy importante y hay que asimilarla pues correctamente era como debe ser espero en los próximos pláticas que tengamos vamos a ver la regla dos a b y c perdón dos a y b y la regla tres a b y c vamos a seguir con estas pláticas en tópico ahorita es clasificación arancelaria pero podemos meter ahí tópicos ahorita revueltos o ahí mezclados verdad algún tópico como es de ley aduanera valoración ya les había comentado tratados de libre comercio certificación de origen incoter vamos a tratar de de ver todos esos aspectos el aquí abajo si les gustó el vídeo por favor me gustaría que me dieran sus sus comentarios verdad quien que manden sus comentarios o cualquier cosa que sugerencia que puedan darme adelante si les gustó el vídeo pues ya saben esperamos un like por ahí y suscríbanse al canal para que reciban las las cuando tengamos un una nueva un nuevo un nuevo vídeo verdad entonces muchas gracias de parte de aduana virtual acuérdense su amigo sergio sánchez y recuerden todo lo que necesitan saber sobre comercio exterior lo van a encontrar aquí en aduana virtual hasta pronto jóvenes nos vemos y